... Hemos tratado de establecer un contacto con el señor Edison Vargas, que es presidente de la Comunidad Campesina de Fuera Bamba. No nos ha sido posible hasta ahora, pero habíamos también previsto conversar con el ex congresista por Apurima, que es especialista en gestión pública, ingeniero Richard Arce. Señor Arce, buenas noches. Gracias por estar con nosotros en las cosas como son. Buenas noches, Fernando. Un gusto, como siempre, poder dialogar con ustedes. Había una cierta expectativa, no muy grande, pero cierta en que el problema de las bambas, que tanto afecta a su región apurimense, pero al Perú en su conjunto, por los ingresos de los cuales se priva cuando no hay extracción de cobre, teníamos esperanza limitada de que la reunión que ha habido esta tarde entre el ministro de Minas, Carlos Palacios, dirigentes de la Comunidad de Fuera Bamba, encabezados por su presidente Edison Vargas, y representantes de la empresa minera del capital chino, pudiese conducir a una solución para evitar que cese la actividad minera durante más de un día, que es lo que ya llevamos hoy. Y, sin embargo, lo que hay que reconocer es que ha habido un fracaso. ¿A qué atribuye usted este fracaso, señor Arce? ¿Qué es lo que no ha logrado desbloquearse? Sí, lamentablemente ayer lo anunciamos, porque es la falta de capacidad del gobierno para poder generar una estrategia que pueda solucionar las diferentes demandas de las comunidades. Una cuestión muy concreta. El día de hoy se había convocado una reunión con una alta comisión que viene desde el Ejecutivo, presidida justamente por el ministro Palacios de Energía y Minas. El asunto es que ha convocado tanto a la comunidad campesina de Fuera Bamba, la comunidad que fue reasentada, pero también convocó a la comunidad de Chila y Chua Jere, que son las comunidades que están demandando a la empresa minera por otro tema particular, que es justamente por el terreno donde está Nuevo Fuera Bamba. Ahí hay cuestionamientos sobre el tema del contrato, que se hizo un compra y venta en su momento. Estamos hablando de hace varios años. Entonces, el tema es que el Ejecutivo tiene que informarse, tiene que conocer cuáles son los pormenores de los problemas que existen. Si hay una agenda particular de Chila y Chua Jere, debieron haber hecho reuniones diferenciadas. Es una cuestión evidente. Y con el Fuera Bamba, ahí existe un compendio de acuerdos que viene del año todavía 2011, donde hay una serie de compromisos que demandan a la comunidad ser atendidos. Entonces, cuando tú reúnes a todas las comunidades, evidentemente no se va a llegar a un acuerdo, porque hay diferencias en posiciones. Bueno, permítame verificar si hemos comprendido bien las cosas. La comunidad de Fuera Bamba, ya hace más de 10 años, vendió parte de sus tierras a la empresa minera cuando se encontró un yacimiento de cobre. Vendió, se hizo un acta de venta. Parte de los compromisos de venta es que la empresa construyera en otro lugar un pueblo entero para que los 400 y pico miembros de esa comunidad vivan, dado que sus tierras iban a ser usadas para minería. Hace poco, dos comunidades distintas que Fuera Bamba, que son Chila y Choajere, dicen, no, esto es mío, así que tú te vas de acá, Nueva Fuera Bamba está en mi lugar. Entonces, aparece un conflicto entre dos comunidades, Chila y Choajere, y la comunidad de Fuera Bamba, que están en conflicto entre sí. Tanto es así, que si estoy bien informado, Fuera Bamba aduce que la venta que ella hizo en su momento debe anularse porque los están echando de las tierras que la empresa le dio como compensación. ¿Es correcta esta versión de los hechos? Es uno de los problemas que han presentado en su pliego petitorio. Pero entonces, es particularmente desafortunado que el ministro haya efectivamente querido resolver a la vez el problema de la empresa minera con la comunidad de Fuera Bamba en presencia de las otras dos comunidades que parece que no tienen mucho aprecio por sus hermanos de Fuera Bamba, ¿no? No es tanto así, Fernando. El tema es la gestión de intereses. Lo primero es que el Ejecutivo debe informarse. Y, por ejemplo, no fue una venta, fue una permuta, es el término del contrato notarial que se ha hecho. Y a cambio de la permuta, la comunidad campesina de Fuera Bamba entregó sus terrenos comunales para que el día de hoy tengamos el asiento minero en las Bambas. A cambio de esto, le han entregado los terrenos en el nuevo Fuera Bamba donde han construido la infraestructura, esas viviendas que todo el Perú conoce. Pero también les han dado el fondo Yavi-Yavi. Y hay una serie de compromisos como la construcción de un hospital, colegios, programas de trabajo para poder contratar a un miembro de cada familia, una serie de beneficios y también retribuciones económicas, como corresponde. Eso no está en cuestión. Porque si están entregando sus terrenos comunales, se les tiene que retribuir. Pero esto es un trato que tiene una ejecución en el tiempo. No es que automáticamente entregan el terreno y automáticamente se les entrega los beneficios. Ahí es donde tiene que entrar a tallar el Ejecutivo. Si tiene todo un equipo técnico en el viceministerio de gobernanza, hay la Secretaría de Gestión de los Colegios Sociales. ¿Está usted seguro que hay un equipo técnico? No, no hay, Fernando. Lo que pasa es que... Formalmente existe. Formalmente existe. Pero los que vemos que entran al Estado a esa responsabilidad, yo no los llamaría gente con competencia técnica. De ninguna manera, porque solo son allegados a Vladimir Serrón. Por eso es la indignación. Porque la incompetencia y la ineptitud del personal que ha sido colocado por un tema de prebenda, por favorecer los intereses de Perú Libre, está originando estos problemas. Tenemos las bambas paralizadas, tenemos cuajones paralizados en un escenario de precios altos de los minerales. Pero por lo que dice usted y robando tiempo que se nos acaba, parece que el futuro de la mina más grande de nuestro país está en manos de lo que quiere el señor Vladimir Serrón. Definitivamente no. Y fíjese quiénes han estado a cargo del viceministerio de gobernanza en estos últimos tiempos. Pero ojo, la responsabilidad recae en Pedro Castillo que nombró a Guido Bellido, después a Mirta Vásquez, ahora tenemos a Torres incompetentes en la capacidad para gestionar conflictos sociales y lo anunciamos en su momento. Por eso la indignación afecta a Purima. A Purima pierde cada día cuatro millones de soles por concepto de canon, 1.2 millones de soles por concepto de regalía, por cada día paralizado. Y el Perú pierde otros cuatro millones. En exportaciones estamos hablando de cerca de 20 millones de dólares diarios que se tienen en el territorio de ingresos. renovar nuestra esperanza en que se pueda hallar una solución a este conflicto y cuando pienso en esperanza se me viene a la mente el nombre del cardenal Pedro Barreto a quien quiero expresar un saludo sincero. Quienes lo conocemos sabemos no solamente que es un hombre de fe sino que es un patriota que ama a su país como ha mostrado en las dioses en las que se ha desempeñado ya hace casi 20 años en Huancayo así que reciba nuestra señal de aprecio en momentos en que se han elevado voces verdaderamente inaceptables que lo desacreditan. Muchas gracias. De serrón como de en este caso del premier Torres inaceptable esa falta de respeto con el cardenal que de buena fe ha pedido intermediar en todos estos problemas que ha originado Pedro Castillo con sus indecisiones y sus actos de corrupción. Muchas gracias señor Richard Arce recuerdo que usted ha sido congresista por Apurigma que es un hombre comprometido con su región y con nuestro país. Son las nueve puntos tenemos que irnos y dejar nuestro lugar a Mauricio Fernandini que viene con nada está dicho. Muy buenas noches y gracias por su sintonía.